Entre septiembre y octubre del 2023, debido a las revisiones exhaustivas por autoridades quejanas a los camiones de carga en el Puente Libre, se tuvieron pérdidas de alrededor de 2.500 millones de dólares, por lo que de continuar la intensificación para revisar a esos trailers iniciada este domingo en el Puente de Zaragoza, se podría llegar al mismo nivel de afectaciones económicas, consideró el líder transportista de Juárez Manuel Sotelo. Dijo que con objeto de aminorar las pérdidas y a partir de acuerdos con autoridades federales de México y Estados Unidos, a partir de hoy los horarios para los cruces comerciales en Jerónimo Santa Teresa, que regularmente son de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, se amplían de 6 de la mañana a 10 de la noche y los sábados que regularmente no opera el área comercial en ese punto de cruce, se operará desde este próximo sábado en un horario de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. En Guadalupe Tornillo regularmente se trabaja de 8 a 4 de la tarde, pero a partir de este lunes también se ampliarán el horario de 6 de la mañana a 8 de la tarde, informó el transportista. Dijo que con las modificaciones logradas se hace patente la disposición que tienen las autoridades norteamericanas federales, tanto la aduana mexicana como la norteamericana, para contrarrestar los efectos negativos a la economía local. Dijo no poder cuantificar las pérdidas que se han tenido hasta ahora con el freno impuesto al paso de los cargamentos comerciales por la Autoridad Estatal de Texas. Entre septiembre y octubre del año pasado estuvieron cuatro semanas haciendo eso y hubo una afectación, mercancías por 2.5 billones de dólares, 2.500 millones de dólares que no cruzaron a tiempo y se vieron afectadas en cruzar a destiempo. Si esto sigue va a ser una situación igual. Ahí la afectación va a ser lo que nos pueda decir la industria que tanto le afectó, cuántos contratos perdieron y cosas así, declaró Sotelo.